Vais a verlo, así que nada gente, como os decía, aquí tenéis el... Uy, tengo el dedo lleno de mierda En el vídeo de hoy vamos a sustituir las estriberas originales del LTZ400 por unas estriberas modificadas, que son las que llegaba yo antes de pasar like que son estas de aquí, son estriberas anchas que con el separador de atrás llega la rueda hasta aquí luego ya veréis cuando esté montada que aquí llega por aquí la rueda, si veis, que sobresale pues con la estribera llega por aquí, entonces vamos a cambiarlas vamos a necesitar los tornillos que vienen, que son estos de aquí que utiliza una llave 13, voy a usar yo una de carraca para agilizarlo y hay que cambiar, vamos a quitar los soportes, el soporte de motor este de aquí yo voy a quitarlo de uno en uno para que no tampoco sufra mucho el motor aunque está agarrado de aquel lado también y este tornillo no va a sobrar, que es el que viene con la estribera original y hay que poner también cuatro tornillos pequeños que son esos dos de ahí, los utilicé para ponerlos ahí y luego usa estos dos de aquí que vais a ver a continuación también son uno, dos, tres y cuatro para utilizar la estribera y la para reposar el pie atrás que es este de metal que vais a ver a continuación lo tengo aquí en la caja todo para volver a montarlo que son, si no me equivoco si, este es el de este lado que va aquí y vamos a montar todo si no habéis visto el vídeo donde desmonto todo el quad para pasar la ITV aquí os dejo el videito y también tenéis la lista de reprogramación que estoy haciendo del Suzuki LTZ400 que al haber desmontado todo para pasar la ITV voy a hacer algunas modificaciones también nuevas así que bueno, vamos a empezar desmontando esta antigua y el soporte de motor planteando este tornillito de aquí que estáis viendo me he dado cuenta que aquí también hay estos tornillitos de aquí que es este de aquí este no hay que quitarle pero este de aquí sí hay que quitarle que es el que va debajo para el soporte del pie de atrás así que esto utiliza una catorce lo tenéis aquí por si os hace falta saberlo y aquí utiliza esta llavecita Allen vale, ahí lo veis y le damos para aflojar y sale perfectamente cuidado que lleva una arandela no perderla que también hay que ponerla cuando pongamos la nueva sujeción así que seguimos una vez quitado este tornillito de aquí se nos va a quedar colgando del plástico no lo voy a quitar para que no se me quede colgando porque ya está quitado el tornillito de aquí abajo si lo veis y vamos a utilizar una llave Allen más pequeñita y esta llave que es una 10 si no me equivoco que es el que hemos sacado el tornillito que hemos sacado de aquí vale así que vamos a quitar este tornillito una vez desmontada vamos a proceder a poner la estibera nueva que es lo mismo pero montando estos dos tornillos de aquí vale voy a montarla y en cuanto la tenga os digo como he puesto los tornillitos vale gente aquí me he equivocado yo hay que poner estos dos tornillitos este de aquí y este de aquí y antes de nada hay que quitar esos dos tornillos de la de soporte motor meter la estibera aquí entre medias aquí cuadrarla y luego engancharlo aquí vale gente así que voy a proceder a hacerlo que solo tengo una manita hoy y voy a engancharlo y cuando termine os enseño como ha quedado vale pues una vez colocado esos dos tornillos ya podemos cuadrar la sujeción de la parte de la bota con la estibera que lleva los cuatro tornillos que he dicho vale así que vamos a cuadrarlo y os enseño como ha quedado vale ya tenemos la estibera cuadrada vamos a apretar los tornillos para ya que se encaje bien 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 y así quedaría la manualidad vamos a cerrarlos ahora para que estén todos los tornillos iguales y os enseño el antes y el después pues nada gente así queda todo excepcional de que están todos los tornillos bien apretados y una cosa que se me había olvidado este tornillo de aquí fijaos bien que lo habéis puesto porque como hay que poner la estibera antigua que sí que lo lleva hay que quitar ese tornillo también ponerlo porque es la sujeción que lleva toda la parrilla la principal así que nada gente así es el antes y el después para que veáis esta es la estibera nueva y esta es la antigua como se decía al principio aquí veis todo lo que se besara y luego hay que rellenarlo con el separador que en el próximo vídeo vais a verlo así que nada gente como se decía aquí tenéis el que tengo el dedo lleno de mierda aquí tenéis el videito de como pasar la ITV al EZ400 y la lista de reproducción del EZ y ya nada os dejo aquí el videito espero que os haya gustado suscribiros si no lo estáis dejad un pedazo de me gusta y hasta el próximo video adiós